Hermosa flor de zancayor regata con lluvias del cielo Eres la reina de mi tierra Hermosa flor de zancayor regata con lluvias del cielo Eres la reina de mi tierra Parqueñita codiciada recuerda de noches nubladas En las fiestas de carnaval cuando el silencio nos cubrilla Parqueñita codiciada recuerda de noches nubladas En las fiestas de carnaval cuando el silencio nos cubrilla Recorriendo por las delas del porqueraní Recorriendo por las delas del porqueraní Junto a los nevados de San Carlos y Guaynachila Vas creciendo palca como la flor de zancayor En las fiestas de carnaval cuando el silencio nos cubrilla Junto a los altos nevados de San Carlos y Guaynachila Fragante y Bella vas creciendo Junto a los altos nevados de San Carlos y Guaynachila Fragante y Bella vas creciendo Fraggeñita codiciada, hoy que tan lejos de tu lado Evocando recónditos, me encuentro en tierras lejanas Fraggeñita codiciada, hoy que tan lejos de tu lado Evocando recónditos, me encuentro en tierras lejanas Añorando la ternura de tus caricias Añorando la ternura de tus caricias